Como pan caliente, se están vendiendo piñatas de Donald Trump en una tienda de California. Cuestan el doble que las piñatas regulares, pero eso parece no importarle a los clientes que les pagan con gusto 30 dólares y todo, dicen, con tal de agarrar a palos la piñata del precandidato presidencial, ellos pagan lo que sea. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.